La gente ha escuchado mi gemido y mi llanto Pero no hay nadie quien me consuelve Todos mis enemigos ya conocen mi pesar Se alegran al saber de mis fracasos Ay Dios mío, manda ya tu castigo hacia ellos Pa' que sufra como he sufrido yo Yo no lloro con otros, me estropezo hasta la vida Dime que yo me levanto y continúo mi camino Yo no lloro con otros, mi herido y corazón Nadie les puede conmigo Yo no lloro con la vida Otra vez La gente ha escuchado mi gemido y mi llanto Pero no hay nadie quien me consuelve Todos mis enemigos ya conocen mi pesar Se alegran al saber de mis fracasos Ay Dios mío, manda ya tu castigo hacia ellos Pa' que sufra como he sufrido yo Yo no lloro con la vida Yo no lloro con otros, me estropezo hasta la vida Si me caigo me levanto y continúo mi camino Yo no lloro con otros, mi herido y corazón Nadie les puede conmigo Yo no lloro con la vida Yo no lloro con los, mi herido y corazón Yo no lloro como otros, las trampiezas de la vida Si me caigo me levanto y continúo mi camino Yo no lloro como otros, mi herido corazón Nadie les puede conmigo, yo no lloro en la vida Yo no lloro como otros, las trampiezas de la vida Si me caigo me levanto y continúo mi camino Yo no lloro como otros, mi herido corazón Nadie les puede conmigo, yo no lloro en la vida